Hola que tal amigos de la escuela de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video chicos, bueno pues ahora en esta clase de aquí de la escuela de Radio Control Total, ya me trabé de la escuela de Radio Control Total, perdón, bueno les voy a enseñar porque ya tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo, los chicos no entienden cómo está todo esto de las baterías, las de hoy en día, las baterías lipo, si, esta es totalmente nueva, ahorita les explico por qué le puse esto, si, las baterías lipo y las baterías de iones de litio, no lo entienden, si, a pesar de que hay mucha información y no siguen los chicos sin entender las personas, yo sé que claro, pues no nacemos sabiendo, pero con tanta información ya deberían de haberse dado una idea de cómo se trabajan este tipo de baterías, esto es para que aprendan este, cómo, no cómo cargarlas, pero me preguntan a cada rato, oiga, usted que vende esta batería, este, pues vale tanto, si, ok, y cuánto tiempo tarda en cargar o cuánto tiempo la dejo cargando, no, no es por tiempo, aquí esto no es por tiempo, si, este, es hasta que el cargador, los cargadores terminen, si, siempre me hacen la misma pregunta, oiga, y esta, este, para cargarla cuánto tiempo la dejo, no, no es por tiempo, es el cargador hasta que el cargador termine, si el cargador se tarda 20 horas, pues 20 horas hay que dejar la batería conectada, si el cargador tarda 15 minutos, pues entonces 15 minutos, si, entonces, esa pregunta no viene al caso, si, pero todo mundo me la hace, entonces, ahí es donde yo entiendo de que las personas no entienden todavía el funcionamiento de todo esto, cómo funcionan las nuevas baterías, y luego, por eso, les andan pasando accidentes, porque andan explotando las baterías, y preguntan que por qué me quedé sin casa, no, porque ya, yo ya conozco cuatro chicos, desgraciadamente, perdieron su casa, y uno de ellos, desgraciadamente, también, perdió a su mamá, si, entonces, por errores de ellos, no fue por otra cosa, por errores, por no saber cómo está todo esto de los cargadores, y de las baterías que usamos hoy en día, batería lipo, batería de iones de litio, si, que las dos son baterías, llamémosle, hermanas, si, aquí tenemos, por ejemplo, esta, si, batería lipo, de alta gama, es una batería así, este es cable balanceador, y cable de voltaje principal, esta es la que yo armo, si, baterías de iones de litio, cable balanceador, y cable de voltaje principal, las dos tienen el mismo tipo de cable, si, las dos trabajan exactamente igual, si, entonces, las dos hay que tratarlas exactamente igual, porque se cargan exactamente igual, cuánto tiempo, no sabemos, si, pero les voy a decir ahorita, en esta clase, un estimado, más no quiere decir que vaya a ser ese tiempo, si, bueno, vamos a empezar entonces con el video, vamos a quitar esto, y esta, le puse esto, porque le puse 5000 mAh, 5000 mAh, si, este, para cerrar cifra, porque en realidad la batería es de 5200, aquí la tenemos, pero bueno, le puse 5000 mAh, para cerrar cifra, porque va a ser todo pura matemática, el día de hoy, no va, no voy a conectar nada, no voy a cargar nada, simplemente les voy a enseñar, el tiempo teórico, de teoría, si, cuánto hay que dejar la batería, más no es ese tiempo el que hay que dejarla, si, hasta que acabe el cargador, es como se tiene que desconectar la batería, si les digo, si son 15 minutos, pues 15 minutos se deja, si son 10 horas, pues 10 horas, si, y entonces, bueno, para eso es este video de la clase de radiocontrol total, bueno chicos, aquí me traje, bueno, este es el que tengo aquí, es un turnigy, es un cargador, balanceador, balanceador, cargador, balanceador, este es inteligente, este es normal, si, la diferencia es de que, pues este, hasta, este, si uno conecta la batería al revés, tiene autocortes, y aquí lo conecto al revés, pues ya fundí el cargador, si, entonces, las funciones, tienen muchas funciones en pantalla, pues esto, nada más tenemos tres foquitos, entonces, por eso esto no es inteligente, pero es cargador, balanceador, cargador, balanceador, también, si, bueno chicos, vamos a hablar con esto, si, cuando ustedes compran su cargador, ya sea como este, el turnigy, o el, este, o el IMAX V6, o como el que yo, veo, los que yo vendo, que es el HTRCE, que para el caso, todos son cargadores, balanceadores, inteligentes, si, todos trabajan más o menos, igual, si, unos funciones más, funciones menos, pero todos son cargadores inteligentes, cargadores, balanceadores, si, bueno, que es eso de balanceador, o cargador, o para que es este, cable balanceador, bueno, porque el cargador le mete, a, este es de dos celdas, le mete a la celda 1, cierto voltaje, le mete a la celda 2, el mismo voltaje de la celda 1, ahí ya está balanceando, si, los voltajes, le mete cierto amperaje a la celda 1, le mete cierto amperaje a la celda 2, entonces, también está balanceando, con el mismo amperaje, la celda 1, y la celda 2, por eso, es un cargador, balanceador, porque me deja balanceado, lo más posible, el voltaje, y lo más posible, el amperaje, por eso, se denominan cargadores, balanceadores, porque me, me mete el mismo voltaje, y el mismo amperaje, a las baterías, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de ocho, de las celdas que sean, si, por eso, son cargadores, balanceadores, bueno, cuando ustedes compran uno de estos, y lo prenden, por primera vez, resulta de que, estos vienen, de fábrica, este, con un amper de carga, y ahí lo ponen, y lo ponen a cargar, y luego me hablan, y me dicen, oiga, ya mi batería, este, pues tiene, como, ya va como para cinco horas, y todavía esto sigue funcionando, que hago, la quito, o la dejo, porque la gente no sabe, no ha hecho sus cálculos, si, mínimo, hay que hacer unos cálculos, que es lo que les voy a enseñar ahorita, para saber, teóricamente, matemáticamente, cuánto vamos a dejar, más o menos, no quiere decir, que sea el tiempo exacto, cuánto, más o menos, vamos a dejar, este, cargando, esas baterías, o cuánto tiempo va, más o menos, a tardar, nuestro cargador, pero eso es, en teoría, eso es, en forma matemática, no quiere decir, que la realidad, sea, exactamente, eso, si, bueno, pues vamos a empezar, chavos, bueno, chicos, como primer punto, vamos a ver, qué quiere decir, de lo de las baterías, si, aquí está, 5200 MAH, la A, ojo, mayúscula, si, aquí la tenemos, MAH, que quiere decir eso, porque mucha gente no entiende, si, lo puse separado, MAH, M, mili, A, amper, si, H, hora, entonces son, miliamper, hora, si, ahora, los cargadores, cuando ya lo prenden, y todo, sale un, 1.0 A, que es esto, si, la A, A mayúscula, no lo ponen con H, porque bueno, pues para, ahorrarse espacio, y demás, aquí en la pantalla, en el display, pero, este, tendría que ir acompañado, de una H, amper, hora, ojo, esto va para los Pro, si, porque ya sé, que me van a hablar, es que no son amper, son amperios, no señor, no señores, no son ni amper, ni amperios, bueno, más bien, si son, de la forma que sea, está bien dicho, eso es, depende de los países, en ciertos países dicen amperios, aquí nosotros, en México decimos amper, o amperes, amperes, cuando son varios, si, cuando es en plural, amperes, amperios, y este, amper, es exactamente lo mismo, ojo para los Pro, porque ya sé, que me van a empezar a decir, ya hubo por ahí, dos, tres, que tres chicos, en videos pasados, es que usted no está hablando bien, son amperios, si, en tu país, en el mío, no, en tu país, son amperios, aquí son amper, o amperes, aquí en México, no le decimos amperios, si, en tu país, si, y de las tres formas, amper, amperios, o amperes, está correcto decirlo, es como los watts, no voy a decir que países, porque también luego me echan pleito, si, los watts, aquí en México, conocemos como este, a ver si no dice por aquí, pues creo que no, creo que este no dice, no, no dice, a ver este, tampoco, tampoco dice, si, bueno, en fin, tampoco dice watts, si, los watts son la potencia de los aparatos, todo lo, 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 lo electrónico, o lo eléctrico, se mide su potencia en watts, pero en otros países, no le llaman watts, le llaman vatios, que las dos formas, está correcto decirlo, ojo, hay, esto va para los, los, este, los pro, porque yo sé que me van a empezar a decir, es que no son amperes, son amperios, si, pues en tu país, aquí en México, son amperes, o amperes, en tu país, amperios, ojo, si, porque tenemos todo mundo, eso es la pluralidad, y cada país tiene su forma de nombrar las cosas, como los watts, o los vatios, es exactamente lo mismo, y está correcto decirlo, bueno, aclarado el punto, esto para los pro, porque los conozco bien a todos los pro, bueno, entonces, que quiere decir esto, MAH, quedamos que es miliamper hora, en cuando sale aquí en el cargador, A, este tiene que ir con una H acompañado, amper hora, si, bueno, aquí en el cargador sale 1.0A, cuando ustedes lo prenden, es esto, 1.0AH, si, la H, bueno, pues, a veces la ponemos, a veces no, como en el cargador, que no la ponen, esto, un amper hora, es igual a mil miliamperes hora, es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo, aquí, la batería, la batería es de 5000 miliamperes hora, que aquí lo tenemos, pero también en el cargador, le podemos poner 5.0A, porque así aparece, que la H, no la ponen, pero debe de ir, 5 amperes hora, que es exactamente lo mismo, que 5000 miliamperes hora, si, queda aclarado este punto, que 1 amper, es igual a mil miliamperes, 2 amperes, son 2000 miliamperes, 3 amperes hora, son 3000 miliamperes, y así, sucesivamente, si, bueno chicos, quedó aclarado este punto, de qué quiere decir esto, bueno, vámonos con nuestro primer ejemplo, aquí está, si, tenemos nuestra batería, aquí está, de 5000 miliamperes hora, cuánto tiempo, ojo, va a ser solamente, teórico, teórico, esta, esta información, en teoría, si, matemático, si, una información matemática, más no quiere decir que lo dejemos ese tiempo, hay que también a los chavos, porque no ponen bien atención, decirles, este tiempo que yo les voy a dar, no es porque así la tienen que cargar ese tiempo, no, es hasta que el cargador termine, si, ojo, mucho ojo, chavos, pongan atención en todo esto, si, espero no se me enreden, porque esto lo hice, lo más fácil posible, para que todo mundo entendamos, porque esto, si lo hago ya con tecnicismos, se me van a enredar, bien y bonito, bueno chicos, tenemos la batería de 5000 miliamperes, cuánto tiempo la vamos a cargar, bueno, cuando ustedes prenden el cargador, les va a salir de automático, un amper, aquí está, 1.0 amperes, si, entonces, la batería, es de 5000 miliamperes, ok, entonces, el 1,1.0, 0.0 A, lo convertimos a miliamperes, que aquí estamos, ya se los dije en la hoja pasada, son 1000 miliamperes hora, para la batería de 5000 miliamperes hora, si, entonces, se hace una simple división, 5000 de la batería, más 1000 miliamperes que está metiendo el cargador, bueno, no más, entre, 5000 mil, entre 1000, nos da un resultado de 5, este 5, que, que es, 5 horas de carga, si, porque el cargador está metiendo 1000, 1000 por una hora, aquí está la H, 1000 por una hora, para llegar a 5000, obvio, 5 horas, entonces, si mi cargador, dice aquí, 1.0 A, entonces, me va a tardar 5 horas en cargar esta batería, si, ojo, vuelvo a repetir, si, ya sé que también me dicen, que repito mucho las cosas, pues es para que entiendan, lo pongo este cargador con 1.0 A, y pongo la batería a cargar, pum, ahí la conecto, le doy, arrancar, no me va a tardar las 5 horas que estoy diciendo aquí, no sé, no sé cuántas horas me va a cargar, puede ser 5, puede ser 5 y media, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 4, 3 horas y media, no lo sabemos, si, pero nos está dando este cálculo, un estimado, entre comillas, de cuánto tiempo va a tardar el cargador, 5 horas, entonces, por ahí, puede ser que a las 4 horas se apague, puede ser que a las 6, puede ser que a las 5 horas con 10 minutos, puede ser que a las 8 horas, no lo sé, pero bueno, es un tiempo que por ahí va a estar, va a estar más o menos, bueno, eso con 8 horas ya me fui mucho, no, pero por ahí va a estar, más o menos, siempre y cuando la batería esté en óptimas condiciones, si ya no está en óptimas condiciones, entonces, este tiempo, ni siquiera, ahí sí se puede ir a 8, 10, 12 horas, no sabemos, porque la batería ya está, no está al 100%, ya no está en óptimas condiciones, si, entonces, a un amper que le pongamos aquí, para llegar a 5,000 miliamperes, que es lo mismo de 1,000 miliamperes, para llegar a 5,000, nos va a tardar 5 horas el cargador, si, ojo, nada más es pura teoría, se deja hasta que esto pite, si, bueno, ahora vamos con otro ejemplo, con el mismo cargador y la misma batería, si, aquí lo tenemos, ahora es lo mismo, 5,000 miliamperes, cuánto tiempo vamos a tardar, ahora el cargador se le puede poner, ojo, muévanle, sin miedo, si, sin miedo, muévanle, ahí tengo video, ahí en la descripción de este, de este video, en la descripción, este, les voy a poner el enlace de cómo manejar este tipo de cargadores, bueno, se le puede poner 5 amperes, si, este creo que, por lo que dice aquí el 6, creo que carga máximo, así, aquí está, si, máxima carga, 6 amperes, bueno, se le puede poner 5, 5.0A, si, que eso va a salir aquí en pantalla, 5.0A, para que llegue a los 5,000 miliamperes de nuestra batería, convertimos el 5.0A en miliamperes, lo multiplicamos por mil, entonces nos dio 5,000 miliamperes, que está metiendo el cargador, contra 5,000 miliamperes de nuestra batería, entonces, está metiendo 5,000 en una hora, para llegarle a 5,000, pues, obvio, 5,000 de la batería, entre 5,000 del cargador, nos dio 1, quiere decir, que el cargador, metiendo 5.0 amperes hora, nos va a tardar, una hora, en cargar esta batería, volvemos a lo mismo, porque los chicos, bueno, hoy en día, es pura teoría, no es nada de la realidad, nos puede tardar esto 45 minutos, metiéndole una carga con esto a 5 amperes, puede ser 45 minutos, puede ser, no sé, 50, puede ser una hora 15, a lo mejor una hora y media, no lo sabemos, pero por ahí está el rango, una hora, si, ojo chavos, si, pongan atención, porque, híjole, nada más ven puro monito, y no se ponen ni siquiera a leer, ahora, la misma hoja, bueno, el mismo ejemplo, la misma batería, pero ahora con este, si, con este cargador, estos dos cargadores, yo los tengo aquí en el taller, por las emergencias, siempre me llevo las baterías, para balancearlas, y para darle su servicio de buen balance, a casa, porque allá tengo mi cargador, el bueno, el nuevo, digamos, el HTRC, si, pero bueno, aquí lo tengo esto, para trabajar, este, de forma así, de emergencia, por cualquier cosita que necesite, este, cargar o balancear alguna batería, aquí, en mi taller, bueno, pues ahora es la misma batería, con este cargadorcito, el IMAX V3, no sé si se alcanza a ver, pero ahí dice, 800 MA, les faltó poner la H, pero en fin, así es la situación, 800 miliamperes, si, entonces, volvemos a lo mismo, 5000 miliamperes, cuánto tiempo, si, con este cargador, bueno, pues aquí lo tenemos, 800 miliamperes, traducido en amper hora, se pone 0.8, si, contra 5000, de nuestra batería, si, ahora, lo vamos a convertir, a miliamperes, que ya nos lo dieron aquí, pero bueno, lo multiplicamos por mil, entonces, nos da, 800 miliamperes, hora, contra 5000, de la batería, 5000 miliamperes, pues hacemos la división, 5000, entre los 800, que está metiendo este cargador, entonces, nos da 6.25, aquí está el resultado, 6.25 horas de carga, ojo, el .25 no son 25 minutos, no es 6 horas y 25 minutos, porque la hora se, 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 se parte en 60 minutos, o 60, si, minutos, si, y las cuentas son, entre mil, o múltiplos de 10, o de 100, hombre, que es lo mismo, si, entonces, sería 6 horas, y el 25, no es 25 minutos, esto viene siendo, se traduce, a una veinticincava parte de una hora, entonces, más o menos, vamos a decir 15 minutos, 6 horas, 15 minutos, si aquí nos hubiera dado el resultado, 6.50, si, entonces, serían 6 horas y media, pero nos dio 6.25, entonces, 6 horas, 15 minutos, va a tardar, este cargador, en llenar, esta batería, teóricamente, aquí está, esta es la teoría, esto es la matemática, esto es teoría, no quiere decir, que yo voy a poner aquí, mi batería, la voy a conectar, pongo mi cronómetro, y me voy a esperar 6 horas, este, 15 minutos, llega a las 6 horas, 15 minutos, sale, ya está, no, señores, no, se va a dejar, ahí conectado, hasta que las luces se pongan verdes, o cambien de color, o hagan otra cosa, esto es simplemente teoría, y ahí se va la teoría, si, hasta que se apaguen los foquitos, ojo, entonces, no me pregunten, cuánto tiempo va, me tarda en cargar la batería, pues es por su cargador, este es de 800 miliamperes, este puede meter hasta 6 amperes, o 6 mil miliamperes, hay otros cargadores, de estos CMAX más potentes, que también los manejo yo, este, 1.6 amperes, o 1600 miliamperes, si, entonces chicos, no pregunten, si es una batería de estas, es porque el cargador, hasta que termine, pero pueden hacer esos cálculos, que les acabo de enseñar, para que entonces, tengan idea de, más o menos, cuánto tiempo va a tardar, no quiere decir, que ese tiempo, lo vayan a dejar, si, se puede tardar más, o puede, este, tardar menos, chicos, así es esto, ojo, no, este, no hagan cosas, que no, porque, ah, bueno, y esto, pues es exactamente lo mismo, si, exactamente lo mismo, este tipo de baterías, si, hasta que se acabe, hasta que prenda el foquito distinto, o hasta que se apague, o haga cambio de, de la luz, y este, hasta que pite, pip, 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 listo, ahí ya lo desconecto, entonces chicos, aprendan, no es, cuánto tiempo tengo que dejar cargando mi batería, eso era para las baterías viejitas, las baterías de la generación pasada, que ya, ya están dejando de existir, las de níquel, cadmio, son altamente contaminantes, y todavía en algunos juguetes, vienen ese tipo de baterías, que ya no deberían de existir, porque para los niños, es bien peligrosa, por la contaminación del cadmio, y luego las que siguieron, las baterías de níquel, hidruro, metálico, ya no son tan contaminantes, pero ya no, hoy en día, ya no son tan eficientes, ahorita nada más están, en tamaño doble A, muy poquito en otros tamaños, que es pues para nuestro radio, que tenemos en casa, una lamparita, cositas así, se están usando, y este, y esos tipos de cargadores, para esas baterías, si, ahí si entran estos cálculos, si, estos cálculos, si entran, en ese tipo de baterías, pero obviamente, pues hay que, son otro tipo de cálculos, este, muy parecido, pero más o menos, este, dependiendo del tipo de cargador, porque esos cargadores, no son balanceadores, con esos cargadores, no se pueden cargar, estas baterías, porque se van a acordar de mí, toda su vida, si usan un cargador, de, para baterías de níquel, hidruro metálico, de níquel cadmio, en unas baterías de estas, les va a explotar la batería, y es ahí, donde se van a acordar, de su servidor, toda su vida, como esos cuatro chicos, que yo conozco, y uno de ellos, falleció su mamá, ese chico, imagínense, esto, esto de este accidente, fue, este, poquito antes, de que empezara, lo del bichito, en el 2020, entonces, imagínense, ya pasaron cuatro años, si, y este chico, pues, le lo tengo que decir, cómo se estará sintiendo, después de estos cuatro años, porque fue error de él, cargar una batería, de níquel, perdón, una batería, de iones de litio, con un cargador, para, este, baterías de, este, de níquel, hidruro metálico, la batería se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, el chico no estaba, su mamá estaba dormida, en la recámara, y se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, ya no aguantó la batería, y se llenó, se empezó a inflar, 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 explotó la batería, hizo incendio, y el incendio, ya saben con quién acabó, si, con la casa, y desgraciadamente, la vida de la señora, si, entonces, imagínense, este chico, se va a estar acordando de mí, toda, toda, toda su vida, porque no, esa batería, y esa batería, yo se la hice, es una igualita a esto, pero lo hizo mal, lo hizo con un cargador, que no debe de ser, la conectó por aquí, si, y explotó la batería, entonces, pues ahí estuvieron las consecuencias, con este chico, entonces, él, si se está acordando de mí, toda, toda su vida, por lo menos, estos cuatro años, y fracción que han pasado, se está acordando de mí, si, porque no le hice caso, al señor Eduardo, de Radio Control Total, si no, otra cosa hubiera sido, aquí estuviera todavía, mi mamá conmigo, pero no, no lo hizo, y hizo lo que quiso, no me creyó, porque es eso, no me creen, no me creen lo que yo les digo, y pues cuando lo viven, en carne propia, no, pues tenía razón, el señor Eduardo, si, explotan las baterías, si, si explotan, si, si las tratamos, como deben de tratarse, las baterías lipo, y las baterías de iones de litio, con sus cargadores, que debe de ser, miren, tenemos baterías, para mucho tiempo, vean esto, esto yo ya se los había comentado, en un video pasado, esta es mi batería lipo, con la que hago yo las pruebas, para los coches de mis clientes, si, y esta, ya tiene también, desde antes del, de que empezó lo del bichito, ya tiene cuatro años, cuatro años y medio, tal vez va para los cinco, y aquí está, si, ya le cambié los forros, quien sabe que tantas veces, porque se le rompe, se le daña, y forro nuevo, y aquí está, y con esta, sigo probando los carros, de mis clientes, porque le he dado, su buen cuidado, y ahí está, ya va para, yo creo que para cinco años, si, y aquí sigue, batería lipo, 2200 miliamperes, y ahí va, como si nada, chicos, pues entonces, hasta aquí les dejo este video, creo que ya se hizo un poquito larguito, pero es para que entiendan, no es por tiempo, es porque, hasta que acaben los cargadores, y ya les dije, les enseñé, matemáticamente, más o menos, cuánto tiempo, se tiene que llevar el cargador, va a ser más, va a ser menos, si, claro que sí, porque eso es, este, teoría, no es realidad, y este, y cuiden, cuiden, cuiden las baterías, cárguenlas con lo que se tiene que cargar, porque me mandan mucho mensaje, chicos, oiga, compré esta batería lipo, pero pues eso del cable balanceador, no, yo la voy a cargar con mi, el cargador de mi celular, te vas a acordar de mí toda tu vida, si, te vas a acordar de mí toda tu vida, si, y este, y el día que les pase algo, ahí van a estar acordándose de su servidor, porque no le hice caso al señor Eduardo, de radiocontrol total, chicos, pues entonces, pues hasta aquí les dejo el video, regálenme muchos, muchos deditos arriba, por favor, recuerden, las baterías no, y sobre todo estas, lipo, y iones de litio, todo lo que tenga litio, no son baterías para estar jugando, ni experimentando, con lo que se tiene que cargar, con eso van a tener baterías, para toda, bueno, no toda la vida, verdad, pero para mucho, mucho, mucho tiempo, chicos, así es esto, regálenme, muchos deditos arriba, por favor, para que seamos muchos, aquí en la plataforma, bueno, más bien en el canal, de radiocontrol total, para que la plataforma, me promocione, suscríbanse, y cuando se suscriban, activen la campanita, por favor, y compartan este video, en sus redes sociales, para que amigos y familiares, pues se enteren, para que tengan el buen uso, de sus baterías de litio, si, lipo, o iones de litio, lipo, quiere decir, polímero de litio, si, y para que hagan sus cálculos, y más o menos, matemáticamente, cuánto va a durar, el cargador, si, entonces chicos, pues nos vemos, para el próximo video, el próximo video, ¡Suscríbete!